A toda la comunidad universitaria me permito informar que en sesión celebrada el 6 de junio del presente año, el Honorable Consejo Universitario aprobó el reglamento para garantizar el perfeccionamiento del personal académico de la Universidad Técnica de Machado. La disposición novena del mencionado reglamento prescribe que el proceso de seguimiento académico, financiero, convencional y de vengación del personal académico de la Universidad Técnica de Machado estará a cargo de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, hasta que se posesione el Vicerrectorado de Investigación. Esta disposición rige a partir de la aprobación del presente reglamento, o sea, que se encuentra vigente. En este sentido, me permito informarles entonces que la Dirección de Investigación estará a cargo del mencionado proceso de perfeccionamiento del personal académico de la Universidad Técnica de Machado. Desde la Dirección de Investigación ratificamos nuestro compromiso de dar seguimiento y de ayudar a todo el personal académico de la Universidad Técnica de Machado para que logre llegar a buen puerto todo tipo de planes que conlleven el perfeccionamiento académico de todos nuestros compañeros. Muchas gracias.